La psicóloga Lorna Norori dio a conocer que ante la difícil situación económica del país y la falta de empleo, ha ocasionado que la población padezca de enfermedades producto del estrés. Pero uno de los factores que está afectando más en este momento son las condiciones económicas y entre estos elementos está también el desempleo. Muchas personas están perdiendo su trabajo, las empresas están cerrando, o sea no es solamente que pierdan el trabajo, el empleo las personas, sino que empresas que están cerrando y personas que se están quedando sin el recurso, sin la alternativa de su empresa para desarrollar algún negocio. Entonces, ¿qué pasa? Esto efectivamente está generando una condición de estrés bastante grave. Las personas no tienen posibilidades de salir adelante, de mantener el sustento de la familia, de pagar el colegio de los niños y las niñas, de que puedan comprar los uniformes o los cuadernos. Es decir, hay una situación no solamente que tiene que ver con no tener los recursos para la vida cotidiana, sino incluso para la alimentación. Esto emocionalmente crea un estado de estrés y es una condición que va generando estados de incertidumbre, de tristeza, de angustia, que puede derivar en una condición de mucho enojo y que en efecto se puede expresar en insomnio, en deseo de no comer o incluso en problemas de salud física para algunas personas. Es decir, vienen las migrañas, vienen los dolores en el cuerpo, vienen los sangrados para las mujeres. Hay muchas condiciones que se están produciendo en este momento y que son verdaderamente lamentables porque las personas también se están encontrando sin una alternativa para darle respuesta a esto. Los hospitales, las unidades de salud no están teniendo ninguna respuesta para esto. Se estima que unas 200.000 personas quedarían en la pobreza de continuar la crisis en el país. Noticias 12, Darlene Pellis